¿Piensas que sabes leer? La leíste correcto, pues espérate porque no nos han esperado. Y si tú sabes leerlo, no puedes leer conmigo también. 24 de junio del 2015. Buenos días, estudiantes profesionales. Ay, ya veo que a veces están leyendo conmigo. ¿Alguien escuchó la palabra señuelo? Me encanta cómo cambia su voz porque son signos de interrogación. Hoy vamos a hacer arte de Eric Carle. Y aprender un juego nuevo en los centros. Ok, ahora que ya lo leímos una vez juntos, ahora lo vamos a leer una vez más. Y esta vez vamos a buscar palabras que pueden leer. ¡Oh! Mejor idea. ¿Hay una palabra que puedes leer solito? Sí. Buenos días, ¿puedes decirme dónde está buenos días? Perfecto. Buenos está acá. ¿Y qué le hace falta a buenos? Enséñame con tu cuerpo, ¿qué le hace falta a buenos? Entonces háganle así. ¡Wow! Sí, ocupa una majúscula. ¡Ay, qué bonito me enseñan! Buenos días, estudiantes profesionales. ¿Qué le hace falta? Punto final. O, si lo digo con mucha emoción. ¡Buenos días, estudiantes profesionales! Usé emoción. Entonces si uso emoción, lleva un signo de exclamación y siempre va uno al revés al frente. Esto es diferente del español. No da el inglés en inglés, solamente va el signo de exclamación así, pero el español va de las dos maneras. ¿Alguien escuchó la palabra señuelo? Igual aquí tenemos el signo de interrogación y uno va al derecho y uno va al revés. Si quieren saber cómo se hace, agarren su lápiz mágico y hagan una C al revés. Hagan una C al revés. Háganle una línea recta. Y eligen un espacio y después un puntito. Ese es el signo de que va a la interrogación. Y para hacerlo, el que va al principio, hacemos, agarren su punto, su espacio, una línea recta. Y acá le vas a hacer la letra C. ¿Viste? Ahora ya sabes hacer un signo de interrogación. El cómo va al principio y cómo va al fin. Ok, sigo yendo. Me quedan dos errores. So, buenos días estudiantes profesionales. ¿Alguien escuchó la palabra señuelo? Hoy vamos a hacer el basto de Eric Harrell. So, algo falta aquí. Algo falta. Uh, Mario sabe. Mario, ayúdanos. Eric. Eric. ¿Qué falta con Eric? ¿Qué piensas? Tienes razón, el error. Si está en esta oración. Y me gusta como dijiste Eric. Eric no está malo, pero mira qué bonito la señora Bandro. Recordó que Eric y Carl son un nombre y llevan mayúscula. Eso está muy bien. Este, porque no tenemos mucho tiempo, les voy a ayudar. Miren cómo está hoy. Y terminamos la oración. ¿Cómo tiene que ir acá? No. Enséñame con tu cuerpo. Mayúscula. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Toda la clase lo hizo, pescadito, pececito. Hoy vamos a hacer arte de Eric Harrell. Vamos a hacer arte hoy con la señora Bandro. Y aprender un juego nuevo en los centros con la señora Bandro que escoja conmigo. A ver quién se porta mejor de las dos, ¿ok? Entonces vamos a, ustedes me van a ayudar a escoger. Cuatro, punto, punto, punto. Y al último, aprender un juego nuevo en los centros. ¿Qué hace falta? Un punto. final. Perfecto. Ahora volteamos de acá. Tenía que hacer algo más. Vamos a buscar todas las palabras que son de killer, ¿sale? Todas las palabras que son de killer. Digan bien fácil. De, bien fácil. De, bien fácil. La, bien fácil. A, bien fácil. De, bien fácil. I, bien fácil. Un, bien fácil. En, bien fácil. Nos, bien fácil. Todas estas que están anaranjadas son palabras de uso frecuente que usamos todo el día y que no tenemos que decir un, un. Nomás las sabemos leer. Son de, yo siempre digo que son a la vista. So, el ojo la sabe sin tener que usar mucho pensamiento. ¿Qué 12 scouts? ¿Quiénes son? Mis 12 scouts me van a ayudar y voy a pedirle a alguien que esté bien sentadito también que me ayude a escoger un color para usar color. So, si me puedes hacer el favor a Marco y Mia de ser ayudantes. Marco y Mia pasan a ser los ayudantes. ¿Y qué color te gustara? ¿Gustaría que usara? No, no, no. Oh, muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias. Tengo miedo que se te reviente y todas estén todas las bolitas por todas partes y entonces puede ser un peligro, no sé, un bebé o algo, ¿verdad? No estaba el bebé de Mia. Si hubiera estos en el suelo se puede ahogar, ¿verdad? Por acá. Ah, este, Yahaira, ¿qué color te gustaría hacer? Ok, ¿me cuidas el morado? Muchas gracias y volteamos a ver acá. Y digan conmigo se-nu-'EM-lo. ¿Y con qué comienza? ¿Tiene palabra señuelo? Digan conmigo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene siete letras la palabra señuelo. ¿Y con qué comienza señuelo ese tiene razón a veces la se hace suave verdad como en círculo pero es una s se la en la conmigo es una n y después tiene como una nubecita arriba verdad emily gracias señú gracias betsy señuelo y toda la clase otro pececito háganos dos para que no se lo olvide la señora landín ok así dejen ese dedito en su mano si no a lo mejor no les doy uno verdad que hay señuelo ok listos que hay señuelo y señuelo niños y niñas pueden ver aquí tenemos una foto después la señora bando nos va a ser más inteligentes y nos va a contar que es una de las partes que le ayuda a sobrevivir a un cristo digan conmigo señuelo señuelos van a decir atrapar para distraer eso vamos a decir digan conmigo señuelo señuelo atrapa atrapa en un pez y después se van a confundir para distraer otra vez atrapa para distraer como si quieres confundir a tu mamá tu papá verdad señuelo señuelo atrapa atrapa para distraer para distraer que cambiamos de color ok ahora voy a escribir mi oración y digan conmigo agarren su lápiz su marcador mágico ustedes tienen el color que gusten déjase color en tu mente y escriban conmigo el el es una mayúscula vamos a empezar desde arriba eso va a ser va a ser línea recta uno dos tres el espacio krill como se escribe krill donde puede encontrar esa palabra ay que listo a ver k r r r i l ah el krill usa espacio u ss a es como mi mente escribe chiamara el krill usa un y cual es nuestra palabra de hoy como se escribe escríbala conmigo s s e e n u u a poco tu ayuda chiamara e l o ok chiamara es eso que el krill usa un señuelo para espacio para y para es una palabra de uso frecuente y como ya no tengo espacio ahí voy a tener que usar la palabra le puedes traer lo que están están ahí donde está señetada la señora bandro o ya no hay ah para la oración oh si hay perfecto el krill usa un y donde está mi amigo marvin marvin me lo prestas gracias y ah hazme un favor yaya allí en ese vasito allá arriba hay estas cositas que ayudan a pegar los papeles tráeme todo el vaso no metas la mano porque te puedes ah picar con la puntita filosa muchas gracias marvin y me lo sigues alargando muchas gracias lo puedes poner para atrás so el krill usa un señuelo y esa es una palabra que creen les puedo decir un secreto ay ¿estás listo para escuchar ese secreto? yo no sabía lo que era esta palabra tampoco y yo soy un adulto la señora bandín no sabía lo que es esta palabra también lo estoy aprendiendo junto con ustedes es una palabra que yo creo que le voy a tener que ir a enseñar a Sebastián a mi niño en la casa porque yo creo que si yo no la sabía él tampoco ustedes la sabían ¿quién nunca la había escuchado? yo nunca levanta la mano si hoy la escuchaste por primera vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o algunos si la habían escuchado siete estudiantes no la habían escuchado eso significa que cinco si la habían escuchado no la habían escuchado no la habían escuchado no la habían escuchado y cinco si la habían escuchado el krill usa un señuelo digan conmigo atrapar para distraer el krill usa eso algo que atrapa para distraer usa un señuelo para escapar oh que listo es ese krill para escapar escapar y voy a tener que usar pinturita blanca de sus de sus y lo dijeron conmigo y no les pedí pongan un tres en su dedo ya son tres pececitos el krill usa un sueño para escapar de sus depredadores que los que se los quieren son depredadores a ver agarro conmigo depredadores casi casi otro pececito depredadores depredadores y ya acabamos los scouts me van a decir a quien vieron una vez más digan conmigo digan conmigo señuelo señuelo atrapar atrapar para distraer para distraer me distrayeron otra vez atrapar para distraer me encanta como mueves la cabeza y volteamos a ver acá la más primero mía ayudante de marcador muchas gracias te debo un una porque me ayudará con mucho respeto a los marcadores mira quién escogiste ¿Y por qué? ¿Quieres pensar otro poquito? Ok, vamos a ir con Marco. Marvin. Marvin, ¿por qué Marvin? Se va escuchando. Ah, perfecto. ¿Le vas a dar un premio o dos? Dos. Ah, perfecto. Y uno es para ti. Felicidades. Y todos dimos felicidades, Marvin. Felicidades, Mami. Y ahora toca a Mía. Ahora sí ya tuviste ese dinero. Y me encanta como ella nos coge a sus amigas porque todas son sus amigas. Escogen los que en realidad demuestran respeto, demuestran respeto. ¿Y por qué a ellas dos? Porque estaban escuchando. Y eso era demostrar respeto, tomar buenas decisiones o resolver problemas. Ok, perfecto. Pasamos y dimos felicidades, niñas. ¿Todos? Felicidades, niñas. Perfecto. Ah, este, creo que... Ah, este, creo que... Se quedó conmigo. Ok, perfecto. Y vamos a hacer el cuento del cangrejo, pero yo creo que nos tenemos que levantar rapidito. Sí, porque yo ya voy a meter... Y ya regresamos porque la señora Medina nos va a contar otra vez el cuento del cangrejo, pero...